¡Hola mis chicas hermosas! Muchísimas gracias por regresar y darle click a este video. Nuevamente, aquí estoy y les traigo unos outfits con una marca de ropa que yo ya tenía muchas ganas de probar, comprar, ver qué onda, cómo me quedan las tallas. Así que si estás interesada en saber cuál es, pues ponte cómoda, tráete tu café, algo saludable para comenzar. La marca de la ropa que les voy a compartir es Who, What, Wear y la venden exclusivamente en Target. Este, compré estas prendas porque de verdad dije, quiero probar esta ropita y tienen detalles extra, small, hasta large, extra large. Y también tengo una prenda que empieza del número 2, 4, 6, 8 o algo así. Pero este vestido es el primer outfit, me encanta muchísimo. Es un midi, no es un maxi, pero la verdad la tela es muy fresca. Me encanta el detalle de las mangas, espero que se vea apreciado, muy, muy bonito. Me queda un poquito acá abajo, será porque pues estoy bajita, pero es extra small. Me fascinó, vean el detalle de acá abajo, el onlan, hermoso, hermoso. Y yo lo voy a combinar con estas chanclitas que también son de Target. No es de la marca Who, What, Wear, pero me fascinó la combinación. Le da un toque fresco para este verano. Claro, ustedes lo pueden utilizar con unas zapatillas, con unos wedges, con unos tenis blancos, con unas botas. Que esa onda, esa tendencia o trend está muy fuerte. Y para el bolso, voy a utilizar este que es del año pasado, muy bonito. De hecho, tenía ganas de utilizar unas zapatillas amarillas para este outfit. Pero como les digo, ahorita la tendencia de botas con vestidos, de tenis con vestidos, está muy fuerte. Así que depende de ti que es lo que te gusta, todo es combinable. Así que ahí están muchachas, les voy a dejar el clip. El siguiente outfit, muchachas, es con este vestido. Y vean qué belleza. Es aguadito. Nada de esto es súper entallado. Me parece que nada más uno. Y la verdad, ahorita con el calor que ya nos llegó a nuestras puertas, siento que esto está muy bien cuando vayas a un cumpleaños al parque o del día a día. O como les digo, ustedes vístanse, no importa si están en la casa doblando ropa. Vístanse. Muy bonito, hermoso. Me encantó el detalle que se amarra aquí del cuello. Ya que para mí está mejor porque como ya saben, pues no hay mucho de aquí. Este, me funciona muy bien. Voy a utilizar estas chanclitas porque me fascinan. Y ustedes ya saben que yo uso mucho y reuso mucho mis zapatitos. Para el bolso me parece que les di dos opciones. Pero primero es con este. Y para el segundo me parece que es, ay perdón, con este bolso. Así que cualquiera de los dos opciones que les guste o depende de tu estilo de vida, ustedes pueden quitarle, ponerle. Yo aquí les comparto cómo yo utilizaría estos vestidos. ¡Suscríbete al canal! La tendencia de los colores neutrales aún sigue muy fuerte para este verano. Como las conchitas, la arena, estos colorcitos que nos recuerda verano, calorcito rico y sabroso. Es por eso que opté en comprar este vestido. Me encantó, muchachas. Es un maxi. Y la verdad, trae su cinto. Pero la verdad me encantó. Bolsillos, que para mí es lo mejor. Y ustedes pueden utilizarlo con zapatos negros o cafecitos o espadrilles. Pero yo le quise dar un toque diferente. Y como soy amante de los sombreros, voy a utilizarlo así. Como pueden ver, le da un toque como que un poquito femenino, fresco. Para los zapatos, le voy a dar un toque de color con estos rojos. Y para el bolso, voy a utilizar este, que siento que le da un poquito más de combinación con los zapatos. Así que ahí las voy a dejar con el clip. ¡Suscríbete! Invito a que me sigan en mi Instagram. En la cajita de información les dejo el enlace. Y por aquí también, para que vean, vayan y me busquen. Este, también subo fotitos de outfits. Vayan a ver el contenido que les ofrezco por allá. Y pues, vamos a seguir con el siguiente outfit. Me encantó tanto el vestido azul con flores blancas. Que, este, compré este también en negro. Y tiene florecitas amarillas con azulito. Y la verdad, es lo mismo. Me encanta. Y la verdad, cada vez que yo veo un vestido así, me recuerda a Rachel So, que es una diseñadora. Ella, este, viste muy bonito. Está muy delgadita, pero rara la vez que yo la veo con algo súper entallado. Y la verdad, ella, su ropa me fascina. Voy a utilizarlo con este bolso amarillo. Me parece que es la primera opción. Y también, esta bandana amarillita me fascina. Y como el color neon está muy popular, estos los compré el año pasado, pero Target tiene unos similares. Con el tacón un poquito más bajito. Y siento que este le da un toque más divertido al vestido. Me fascinó. La verdad que, como pueden ver, muy, muy bonito. Y como no puede faltar mi sombrero, porque siento que le da un toque también muy bonito, muy divertido a mi outfit. Así que por ahí les voy a dejar el clip de cómo lo combiné. Este video no es patrocinado, ¿ok, chicas? Yo compré las prendas y esta falda, la verdad, cuando la vi me fascinó, pero yo no veía la talla 0. Solamente vi 2, 4, 6, 8 o algo así. Y la verdad, dije, bueno, me voy a aventar a ver qué onda, que yo sé que la talla 2, pues no es la mía. Pero de todas formas, no quise quedarme con las ganas de adquirir esta falda tan, tan bonita. Ustedes van a ver cómo se ve puesta, la verdad, que es preciosa esta falda. Y solamente le voy a agarrar de los lados, porque sí me queda un poquito grande, pero no importa. Ustedes ya saben que yo me encanta el aguadito, nada más que sí, se me baja un poquitito. La blusita que yo quería utilizar con esta falda no me ha llegado. Es una blanca, este, de manguitas anchas. Pero bueno, dije, voy a utilizar algo similar, que también, pues está, no similar. De hecho, algo así está de moda, este tipo de blusitas. Y me encantó el detalle de la parte de abajo, como pueden ver, vean, sí, súper cute. Ay, chicas, me resistí a no utilizar mi sombrero en todos mis outfits. Pero este, este outfit, para esta falda sí voy a utilizar mi sombrero favorito. Para darle algo de textura a la falda, ya que no tiene ningún detalle, ningún holán, voy a utilizar este bolso, muy bonito, y siento que este le da el look completo. Oh, miento, no, para los zapatos. Vamos, vamos. Voy a utilizar estos también de la tienda Target. Son unos en color nude, para completar el look, con las chacritas blancas. Lo pueden utilizar, o sea, todas las prenditas que tengo aquí son muy, muy combinables. Este vestido, muchachas, ya les compartí un outfit en el video anterior, pero quise volver a utilizarlo porque también es de la marca Who, What, Where, y dije, voy a darle un toque diferente, espero que les guste, pero la verdad, el vestido es hermoso. Yo lo compré en Clarins porque, la verdad, venía yo creo que con un cinto y, la verdad, no lo tenía, pero dije, no importa, voy a darle un toque a mi estilo y voy a ponerle este cinto. Ay, perdón, chicas, ustedes pueden ponerle el cinto que gusten, pero la verdad, a mí me fascinó esta combinación. Voy a utilizarlo con estas chanclitas porque siento que le da un toque fresco, un toque, este, muy veraniego. Y el bolso, no recuerdo qué bolso utilicé. Si no, por ahí les dejo el clip, ya que de todas formas, todos los bolsos que yo les comparto, combinan con la ropa. Oh, también quise utilizar esta bandana, este, porque le da un toque así como que senté yo que me faltaba algo en la cabeza, que siempre tengo que tener algo. Honestamente, la calidad de la ropa está muy bien por el precio. A veces uno paga lo doble o lo triple y la calidad como que no está tan, tan buena. Ahora tienen, este, descuentos, siempre hay cupones. Yo, ese día que compré los vestidos, tenían descuento porque se acercaba al 4 de julio. Y como les digo, el otro lo encontré en Clarence. Entonces, yo trato de aprovechar así cuando vaya a comprar ropa que es un poquito más elevado, a lo que a mí me gusta pagar. Este, ahora, en talla 2, 4, 6, pues la falda sí me quedó grande. Honestamente, no chequé si, o no miré si había talla más chica que 2. Para los vestidos que son extra small, small, medium, large, este, sí me quedó, me quedaron bien. Y pues, eso es todo, muchachas. Espero poder seguir adquiriendo prendas de ahí cuando se pueda, cuando haya descuentos. Y pues, comenta cuál outfit te gustó, qué le quitarías, qué le pondrías. O si ustedes han probado esa marca de ropa, este, comenten. Ya saben que a mí me encanta leerlas. Y también aprecio que se tomen el tiempo de dejarme un comentario. Suscríbete, es gratis, es rápido. Nos estamos viendo en un próximo video. Yo les mando muchos besos, muchos abrazos. Gracias, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón por siempre estar aquí apoyando a Alma Latina 29. Bye, cuídense mucho. Nadie es loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido.